Flavia Laos estuvo invitada en Estás en Todas, al lado de mi querido Choquita y Sheila Rojas. Todo bien, mientras que las cámaras están encendidas, pero ¿qué pasa cuando no lo están? Contra todo pronóstico, Flavia Laos visitó el set de Estás en Todas el último sábado y fue la ocasión perfecta para limar ciertas asperezas con Sheila Rojas. En este encuentro de rubias se habló de todo. Pese que muchas veces las enfrenta, no, pues acá no, acá no vamos a divertir y vamos a disfrutar del talento también de Flavia. Es verdad, eso sí vamos a conocer, Flavia es una chica muy talentosa, pero acá no, Flavia, ¿cómo vas a decir Transformer? Es que, pero hijita fue espejo también. No sé si le da la besa en la paz, no sé. El saludo. El saludo. Ahí está, ahí por la espalda la puñal. No, no, mire, la verdad es que ya está, yo creo que era un tema que ya nos habíamos juntado antes en Estás en Todas. Y bueno, igual era como no conversamos nunca y este... Era un poco de como tensión. Tensión. Porque en verdad yo no sabía si lo que ella hablaba era real, si lo que me decían que hablaba era real. Claro, pero es que era una broma interna que en verdad no debió salir y salió al final. Entonces me río porque salió también mucho mis arreglos y para mí, lo que puede, puede, ¿no? Normal. Ahora está en lo suyo. De hecho, Flavia está en una relación soledad con Pato. Tú, Sheila, estás ahorita disfrutando de tu soltería. Sí. Sí, bueno, yo también, sí, eso es como, bueno, a veces, como dije, no, a veces es un comentario tonto. Yo creo que también eso es como para aprender, ¿no? Y saber, saber como, así como nos atacan a nosotros porque nosotros estamos muy expuestas. Y yo creo que a ellas también le han atacado muchísimo. Y en vez de, tipo, atacarnos entre nosotras o hacer ese tipo de comentarios, más bien al contrario, ¿no? Debemos como, como incentivar que en este medio tan sucio, tan cochino, haya respeto, un poquito más de respeto nada más. Terminado el programa, se dieron tiempo para aclarar ciertos puntos. Bueno, sí, yo creo que a veces, bueno, ya desde ese tiempo, ¿no? Que venían esas cosas con tantos timis y diretes. Yo, de verdad, es que siempre tuve una buena relación con ella. Yo la conocí desde antes de que esté con Patricio incluso. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que hemos viajado, hemos salido a jurear, nos hemos ido cuantas veces hasta el baño. Y es como, yo te digo, de verdad, es que siempre teníamos esa buena relación. Si bien es cierto, es que siempre van a ser como las comparaciones y todo ese tipo de cosas. Y a veces cuando, puta, ¿no? Tú estás con alguien, siempre la ex está como ahí, ¿no? Muchas personas se metieron, empezaron a hablar cosas que no eran. Y, o sea, bueno, yo en un momento respondí y nada, no debí hacerlo, ¿no? Lo digo yo por experiencia, también hago mis bromas con mis amigas, con mis amigos, sin de repente una mala intención. Pero a veces se sale, se difunde. Y bueno, no quieres que se dé y, bueno, se da y a la hora de la hora lo importante es como ya en este medio, si tú más bien haces más problemas y si tú guardas rencores por esas cosas, yo creo que no eres feliz. Yo me lo tomo así. Se dijo también que a Flavia le incomodaba la buena relación entre Sheila y la mamá de Patricio Parodi. Será cierto que el reciente encuentro entre Doña Verónica y Sheila generó un quiebre en la relación de Pato y la rubia. La última cosita, de hecho, Flavia, tú ya has una buena relación con la mamá de Pato. Sheila, tú conservas una buena relación. Yo tengo mejor relación. No lo sé, pero ellas son súper amigas, yo lo sabía desde que empecé la relación y obviamente normal. Todo el mundo pensaba, ay, ¿qué crees que se lo ha hecho con segunda? No, en verdad yo creo que simplemente son amigas, tienen un cariño enorme por el bebé porque me ha hablado muy lindo de Antonito. Y eso va a ser siempre, eso va a ser siempre. No es que ella quiere y no la quiere a ella. No hay eso. Tú eres tía de cariño, ¿no? Tía. Yo le digo tía, yo le digo tía. Verónica es una mujer súper madura. Es una mujer que definitivamente demuestra todo el cariño que no solo siente hacia mí, sino hacia mi hijo. Y yo siempre voy a estar agradecida, al igual que ella, porque a mí, de hecho, sí, hemos tocado el tema de Flavia. Y ella también me habla súper bien de ella. Y yo creo que mientras que ella hace ese respeto, ese cariño... Me da la historia de ti, o sea, en verdad... Entonces, sí, no hay nada. Acá no hay rivalidad, no hay nada. Y nada, no armen cosas que no son, ¿no? Ni especulen.